Algo más Algo más Partido de tus labios sin sabor A pesar de que no estás aquí Va desapareciendo el dolor Sé que aún te acordarás de mí No perdures a la ilusión En algún día volverás a mí Mil veces te pediré perdón Muero por tu sonrisa de abril La luna me preguntó Si lucharía por ti Si alguna vez me rendí No era digno de tu amor Y hablaría con el sol Para ayudarte a encontrar Por el cielo y por el mar A mí me vio tu corazón Las noches son en telas y no estás conmigo Mis letras y tu amor ya no tienen sentido Las flores cuando pasan no se abren camino Y es que sin ti ya no vivo El marcaro es azul si no lo ves conmigo Las estrellas en cielo vieron su brillo Y bajo mi ventana ahora cantan brillos Y es que sin ti yo no vivo La solación tantas veces lloré Me dio tiempo a reencapacitar Ese error que cometí una vez Que no se producirá jamás La luna me preguntó Si lucharía por ti Si alguna vez me rendí Las noches son en telas y no estás conmigo Mis letras y tu amor ya no tienen sentido Las flores cuando pasan no se abren camino Y es que sin ti ya no vivo El marcaro es azul si no lo ves conmigo Las estrellas en cielo perdieron su grito Y bajo mi ventana ahora cantan brillos Y es que sin ti ya no vivo Las noches son eternas y no estás conmigo Mis letras y tu amor ya no tienen sentido La flor cuando pasan no se abren camino Y es que sin ti ya no vivo El marcaro es azul si no lo ves conmigo Las estrellas en cielo perdieron su grito Y bajo mi ventana ahora cantan brillos Y es que sin ti ya no vivo